Buenas tardes amigos, nos vamos a comer algo Díselo, díselo, es el cielo Que era tan amor que yo te doy Que era tan linda y hermosa Como la margen y corza blanca Que era una fecha Como una flor Que era tan amor que yo te doy Y no creí lastimamente Y decía que me quería Y yo leí ya Y sucedió, sucedió Y yo tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Solo lo he perdido Y sucedió, sucedió Y yo tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Solo lo he perdido Y yo tan conocido Y yo tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió Y yo tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y yo tan conocido Y yo tan conocido Y yo tan conocido Todo lo bello Todo lo bello del recuerdo Viviré Todo lo bello Y yo tan conocido Y yo tan conocido Y yo tan conocido Al pensar que me quisiste Y hoy contigo Tú no estás Palabras tristes En mi mente me miras Al pensar que me quisiste Y yo tan conocido Y hoy contigo Tú no estás Ay amor, amor Palabras tristes Recuerdos De tu lugar Venimos A través de la radio Pática XC 93.7 PM Gracias a los patrocinios de Cayo